Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. Camila, con K. Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Nuevamente protagoniza una pelea con la oposición por el proyecto de ley que ratifica el acuerdo de Escazú y que no avanza. Los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia habían pedido que el proyecto se dejara en el primer punto del orden del día de la plenaria para votarlo, como lo permite el estatuto de la oposición. Sin embargo, cuando lo iban a votar muchos senadores se salieron del recinto o no fueron a la sesión y a la final se rompió el quórum y fue imposible aprobarlo en su segundo debate. Así que como no se volvió a agendar, lo que hicieron los congresistas fue entutelar a Juan Diego Gómez para exigirle que lo priorizara en otra plenaria, acusándolo de violar sus derechos a la participación política y a la oposición. Pero en medio de esta novela, un juez de Bogotá les negó esta tutela y les dijo que prácticamente el problema lo tienen que solucionar en el seno del Congreso, apelando nuevamente al estatuto de la oposición. Hace unas horas, el presidente del Congreso le dijo estas palabras al senador Cepeda. Creo que no se han vulnerado sus derechos de ninguna manera. Por el contrario, lo que le respondo es que cuando yo me entero en la segunda ocasión al regresar de Brasil, es que hay una acción de tutela que tiene que surtir efecto y que suspende los términos en cualquier caso. De manera que si yo procedo en un sentido contrario, es como si me estuviera saltando la decisión del juez. Pese a este limbo jurídico, en unas horas los congresistas van a insistir nuevamente en que se vote este proyecto en el primer orden del día.